Hola, ¿cómo están? En esta oportunidad, les voy a explicar los beneficios que tiene la plataforma digital Vending. Nuestra empresa es una empresa de máquinas expendedoras. Cuando usted alquila nuestros equipos de máquinas expendedoras, nuestra empresa tendrá personal para instalar la máquina expendedora en aeropuertos, hoteles, oficinas, etc. Cuando la gente las utilice, nuestra empresa generará ingresos, porque usted es el arrendatario de la máquina expendedora, obtendrá una parte de los ingresos, no es necesario que se involucre personalmente en la operación, nuestra empresa se encargará de él. A operación y el mantenimiento, incluyendo la supervisión del sistema, la reposición de los contenedores, vacíos y el mantenimiento del equipo, etc. Bueno, hay dos formas de ganar dinero con este trabajo en línea. La primera, opta por alquilar máquinas y equipos activados para obtener ingresos diarios. El segundo, invite a otros a unirse y ganar dinero juntos, obtendrá el bono de invitación y la comisión diaria. Todos pueden usar ambas formas de ganar dinero y aumentar su riqueza. Equipo de máquina expendedora, VIP 1 a un precio de alquiler de 15 mil pesos, ganando 525 pesos por día. 2. Equipo de máquina expendedora, VIP 2 a un precio de alquiler de 50 mil pesos, ganando 1.750 pesos por día. 3. Equipo de máquina expendedora, VIP 3 a un precio de alquiler de 200 mil pesos, ganando 7 mil pesos por día. 4. Equipo de máquinas expendedoras, VIP 4 a un precio de alquiler de 500 mil pesos, ganando 17 mil 500 pesos por día. 5. Equipo de máquinas expendedoras, VIP 5 a un precio de alquiler de 1 millón 500 mil pesos, ganando 60 mil pesos por día. 6. Equipo de máquinas expendedoras, VIP 6 a un precio de alquiler de 3 millones mil de pesos, ganando 120 mil pesos por día. Invita a un usuario de recarga a unirse y recibirás una bonificación por invitación de 2 mil pesos.